Muy buenas. En esta ocasión vamos a dedicar este vídeo a ver las bases de datos de Google. Las bases de datos de Google forman parte de la herramienta ofimática de Google. Si ponemos en el navegador Google Docs, que es el nombre originario de Google Drive, donde empezaron a trabajar los documentos, accederemos a esta página donde podremos acceder a las cuatro principales herramientas ofimáticas que están integradas dentro de Google Drive. Esas herramientas ofimáticas son los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones y los formularios. Si vamos a las hojas de cálculo, veremos si hay que ir a las hojas de cálculo. Y al hacer clic ahí, lo que accedemos es a un lugar donde Google nos presenta plantillas predeterminadas que han diseñado ellos y que podremos copiar nuestro Google Drive o las distintas hojas de cálculo que ya tenemos en nuestro Google Drive. Si vamos a la galería de plantillas, veremos las generales que son las que nos presentan Google organizadas por temáticas, incluso veremos las de nuestra propia organización. Todos aquellos que tengan permiso para subir plantillas a la organización, que se administra desde el panel de administración de G-Suite, podrán subir plantillas para que los demás las puedan copiar y reutilizar para su trabajo. Es interesante que las organizaciones y los centros tengan plantillas de determinados conceptos, de presentaciones, documentos, actas, hojas de cálculo, para que puedan ser utilizadas de forma homogénea por todo el profesorado. Simplemente tendrían que enviar la plantilla y ya se podría acceder. Y en general voy a entrar en una de ellas, que me está haciendo una copia exacta a mi Google Drive y entonces veré que estas plantillas me facilitan el trabajo porque está configurado ya por hojas. Esta es la vista general en la que aparecerán los resultados y las puntuaciones medias de las notas que tengan mis alumnos. Si voy a la hoja de notas, que está aquí abajo, donde están las distintas hojas que tiene mi hoja de cálculo, lo que veré son los nombres que voy a poner a mis alumnos, con las notas de las tareas o los exámenes, con los porcentajes que tienen y los sumatorios de los porcentajes de nota con sus notas. Y aquí en el informe individualizado saldrá una gráfica con sus notas y los promedios de clase de cada alumno. Por lo tanto, es bastante interesante utilizar esas plantillas que me ofrece Google. Y en este caso, para enseñaros determinadas particularidades, las básicas y esenciales de hojas de cálculo, tengo una serie de hojas con las que os voy a explicar determinadas cosas. La primera es la de ordenar elementos. Si quiero ordenar estos elementos, simplemente me pongo en la columna y le diré que quiero ordenarla datos de menor a mayor. También lo puedo ordenar por los nombres de los profesores, datos a ordenar de la A a la Z. Lo puedo haber hecho por los niveles. Me coloco en la casa de la columna que digo que me coloque del primero al tercero. Incluso lo vamos a dejar también, ya como lo habíamos dejado en los alumnos del menor al mayor. También puedo insertar funciones. Simplemente me tengo que poner una casilla en blanco. Por ejemplo, me voy a poner aquí. Y voy a decir que me inserte una función de sumatorio. Es decir, que me diga todos los alumnos que hay. Y me dice de qué valor a qué valor. Le voy a decir que ese valor, le doy al shift, que es la letra de mayúscula, a este valor y le doy al intro. Y me dice que en total hay 313 alumnos. Ahora voy a hacer un suma, un promedio. Le voy a insertar una función de promedio. Y le voy a decir que es este valor a este valor. Y me va a decir el número de alumnos de media que hay en las clases. O le voy a decir que me diga cuál es el valor máximo. Insertar la función máxima. Y yo quiero que de estos valores me diga... Disculpad. De estos valores, vamos a borrar esta función. Y volvemos a meter, ¿vale? Insertar una función del valor máximo desde aquí hasta aquí. Y simplemente le doy al intro y me dice que 29. Lo sabíamos porque lo habíamos ordenado de menor a mayor. Pero cuando tenemos muchos datos, simplemente esa función me recaba información. ¿Vale? También puedo hacer gráficas. Voy a coger esta columna y la voy a mover aquí. De tal forma que me queda al lado tanto alumnos, tanto profesores como el número de alumnos que tienen esos profesores. Porque voy a querer hacer una gráfica con el número de alumnos que tiene cada profesor. ¿Vale? Me los tengo. Simplemente lo tendría que seleccionar. Lo selecciono. Y le digo que quiero insertar una gráfica. Ahora me va a quedar una gráfica del número de los profesores con el número de alumnos que tiene cada profesor. Y esa gráfica la podré modificar o podré cambiar el tipo de gráfica para que sea a mi gusto. La está cargando. ¿Vale? Y ya me la ha creado. Como los tenía ordenados de menor a mayor, mirad que ya me lo ha ordenado. Y de esta forma yo puedo cambiar el tipo de gráfica o decirle que me lo haga con esta estructura. Bueno, simplemente creando estas gráficas podré ver y tenerlo de una forma mucho más fusible. Simplemente selecciono esto. Puedo crear tantas gráficas, meter en una página tantas gráficas. Simplemente selecciono, inserto y le digo meter gráfica y ya me la pondría. ¿Vale? Incluso esta gráfica la puedo mover a otra página. E incluso se ha recordado que los datos en cualquier momento los podemos compartir con otro compañero. Simplemente dando el nombre del compañero diciendo si puede editar, comentar o ver. ¿Vale? Y recordamos que son herramientas comunes que tiene la mayoría de las herramientas de Google Drive. Bien. Y otra cosa interesante que vamos a ver en este caso con esta hoja. que es la misma, pero en la primera fila lo que pone es el concepto, si es el nombre del profesor, si es el sexo, el curso, el nivel o el número de alumnos. Lo que vamos a hacer es tablas dinámicas que son filtrados o comparaciones. ¿Vale? En este caso ves que la primera fila es importante meter el concepto. Lo tenemos que meter. Y ahora voy a seleccionar los datos hasta aquí. Y lo que voy a decir es que quiero datos, quiero crear una tabla dinámica. Vais a ver que se abrió una nueva página, una nueva hoja y en esa hoja lo que voy a lanzarle son unos filtros. Me va a decir que le diga unos valores y yo, por ejemplo, voy a decir los cursos, los niveles y los alumnos y que me haga el sumatorio. Es decir, que me diga el sumatorio. Bueno, ahora lo hago cuando aparezca la tabla dinámica. Esa está la tabla dinámica y me dice sugerencias que puedo poner el promedio de alumnos por cada clase. Estas son las sugerencias que directamente me hace y entonces me dice que en las filas me va a poner las clases. Y luego me va a hacer una media. Es decir, que en cuarto hay una media porque aquí pongo la media. De 25, de 24, esta es la media. Estas son sus sugerencias que me hace. Y le puedo decir que me haya hecho el sumatorio. Es decir, el número de alumnos que hay en cuarto, en primero. En este caso, pues, a ver, es la media de alumnos. ¿Vale? Le puedo quitar estos valores. Es decir, utilizar los que me sugiero decirle porque yo le diga, digo, le voy a poner las pilas, le voy a seleccionar el curso, en las columnas, los niveles. Y luego voy a seleccionar los valores, el número de alumnos. Y le voy a decir que me haga un sumatorio. Él por defecto pone sumatorio y entonces me ha dicho el número de alumnos que hay en cuarto, que es el segundo ciclo. Primero y 76, primero entiende que es de primero, quinto que es de tercer ciclo, igual que sexto que es de tercer ciclo, me hace el número de alumnos, pero luego me hace el sumatorio. ¿Vale? De tal forma que tengo en tercer ciclo 137, en segundo 100, en primero 76 y el sumatorio. ¿Vale? Aquí tengo el valor. De tal forma que digo que en las filas que hago los cursos, en las columnas los niveles y al final los valores que me hagan sumatorio. ¿Vale? Puedo quitar estos valores. Y hacer otros. Por ejemplo, le voy a decir que en las filas me ponga los niveles, que en las columnas me ponga los sexos y que el valor creo que sean los profesores, los nombres de los profesores. Y lo que voy a hacer es un sumatorio, un conteo, me ha hecho un conteo de los profesores. Hay tres profesores en primero, cuatro en primer ciclo, en segundo ciclo y en tercer ciclo. Hay un hombre y dos mujeres, dos mujeres, dos hombres, dos mujeres, tres hombres, dos mujeres. Y ese es el total sumatorio. ¿Vale? Y el conteo. Entonces, esto es una tabla dinámica. Y por último, lo voy a hacer uno como si fuesen notas. Esto es con unos valores, pero voy a hacerlo con un supuesto de notas. Voy a ir a una tercera hoja que tengo preparada, en la que pongo nombre de alumnos con notas en la serie de tareas. Y le voy a hacer lo mismo. Le voy a hacer... Bueno, en este caso, mirad, tengo estas en las tareas que las tareas, las otras en las tareas. Y lo que voy a hacer es que me haga la media de estas. Por lo tanto, recordad, la media es un promedio que es una función. ¿Vale? Entonces, me pongo aquí y le digo que quiero insertar una función de promedio. Le digo que los valores son desde aquí hasta aquí. Y ahora suelto y doy al intro. De tal forma que me ha hecho la media de estas notas. Es decir, la media de Sandra es 7. Y ahora le voy a poner aquí y le voy a decir que me haga lo mismo con el resto. De tal forma que me va a hacer todas las medias. Estas son las medias. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer con esto es seleccionarlo. Y le voy a decir que me haga en datos una tabla dinámica. Porque en este caso, en el nivel, voy a poner aquí los nombres, la media. Y que haga un promedio. Fijaros. Me abre una nueva pestaña, una nueva hoja. Y le voy a decir que los niveles, en las columnas, me ponga los nombres. Perdonad, no, aquí no. En las filas me ponga los nombres. La columna no la voy a comparar, pero los valores me ponga la media. Y entonces me ha hecho un sumatorio. Pero en este caso le voy a decir que me haga una de las, una media. Entonces me ha hecho las notas medias de David, de Eduardo. Estas son las medias que ya tenía porque lo había sacado ya. Estoy cogiendo la columna de las medias, pero estoy diciendo que me haga una media. Aquí me haga una media, ¿vale? Bueno, pues nada, recordar. Esto principalmente es cómo ordenar datos, cómo crear promedios y luego cómo comparar, ¿vale? Recordaréis y muy, muy interesante trabajar con las funciones y con las tablas dinámicas. Venga, un saludo.